Yo agradezco todo eso. Dios les bendiga. Ahora pudiéramos inclinar nuestros rostros por un momento, mientras nos acercamos a la palabra. Estoy seguro que aquí hay demasiadas peticiones esta mañana para poder enumerarlas todas ahora mismo. Así que me pregunto, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, su petición especial, si usted la mantiene en su corazón y levanta sus manos y dice, Dios, tú sabes en qué estoy pensando ahora mismo. Señor Jesús, tú ves cada mano y tú sabes lo que hay detrás de ella. Debajo de esa mano está una petición. Y nos acercamos ahora reverentemente hasta el trono del Dios viviente, esa gran perla blanca que se extiende a través del espacio del tiempo. Donde Jehová Dios se sienta y la sangre de Cristo está sobre el altar. Y nosotros hablamos a través de esa sangre, por medio de aquel que dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre os será concedido. Dios, ¿no escucharás esta mañana y contestarás sus peticiones? Yo ofrezco mi oración con la de ellos este día que tú lo concedas. Aquí hay pañuelos colocados, Señor, que son de los enfermos y afligidos. Y somos enseñados en la Biblia que tomaron pañuelos y delantales del cuerpo de San Pablo. Y estos fueron colocados sobre los enfermos y los malos espíritus salían de ellos y las enfermedades se iban. Padres, hemos conocido por mucho tiempo y seguramente sabemos que no somos San Pablo. Pero a pesar de todo, sentimos que no fue San Pablo, fue el Cristo que estaba en él. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, según la Escritura. Ahora, esta gente, Señor, cree que si le pedimos a Dios y llevan estos pañuelos y los colocan sobre sus enfermos, que ellos se recobrarán. Y ruego que así sea, Señor, cuando estos pañuelos sean colocados sobre los enfermos. Como fue dicho en una ocasión, Israel estaba saliendo en la línea del deber, caminando hacia la tierra prometida, y el mar rojo les cerró el camino mientras iban en la línea del deber. Pero Dios miró a través de la columna de fuego con ojos airados, y aquel mar tuvo miedo e hizo retroceder sus olas, sus aguas. E Israel pasó por tierra seca hacia la tierra prometida. Ahora, Señor, míranos hoy a través de la sangre de Jesús. Y tú ves este acto de fe que estamos haciendo aquí esta mañana, y que Satanás tenga miedo y que se haga a un lado. Y que cada uno de estos peregrinos que están presentes, y sobre los que se pondrán estos pañuelos. Que ellos, que el camino sea abierto, la enfermedad sea apartada, y que ellos puedan continuar hacia la tierra prometida, siendo guiados por el Espíritu Santo, la columna de fuego. Ahora, bendice los servicios, las palabras, el contexto, la lectura. Y que el Espíritu Santo tome la palabra esta mañana, y dulcemente la trace a cada uno de nosotros, Señor, mientras nos acercamos a algo tan grande y tremendo que no sabemos qué es. Nuestros corazones son conmovidos en una manera extraña, Señor. Y rogamos ahora, mientras nos acercamos reverentemente a ti y tu palabra, que tú nos interpretes el significado. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora, antes de abrir aquí las páginas para nuestra lección de escuela dominical en esta gran palabra del Dios vivo, solo inclinemos nuestros rostros por unos momentos, mientras hablamos con el autor de este libro. Y ahora, hagan a un lado todo pensamiento, todo lo que sea contrario, que les impida recibir una bendición. Oremos. Santísimo, Dios justo, venimos ahora ante tu augusta presencia, ofreciéndote a ti nuestras vidas y nuestras, nuestras almas y nuestros cuerpos y nuestros servicios y nuestros talentos y todo lo que tenemos, los presentamos a ti. And as you look upon us, Lord, if there is any sin, naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son, Jesus, to such a place. For realizing that we and ourselves are insufficient. And there it is impossible for us to ever be self-sustaining. Y tú, al mirarnos, Señor, si hay algún pecado al descubierto y sin confesar, le pedimos, oh, Señor, Dios, que apliques la sangre de tu Hijo, Jesús, a dicho lugar. Pues, nos damos cuenta que nosotros mismos somos insuficientes. Y es imposible que nosotros podamos sostenernos por nuestra cuenta. Pero nos confiamos completamente en su sangre preciosa y su gracia para aplicar a nuestra cuenta. Que nosotros insuficientes pudiéramos llegar algún día a tu presencia, trabando esta sangre del Señor Jesús delante de nosotros, que tú, en el pasado tiempo, has reconocido la sangre de tu Hijo unigénito. Y has hecho la promesa que, por medio de Él, si confesamos nuestros pecados, seremos justificados por su gracia. Y ahora pedimos, Señor, los perdones de cualquier error. Cualquier pecado de culpa, o de omisión, transgresión. Si algún mal pensamiento ha traspasado nuestra alma con esos dardos encendidos del diablo, que tú alejes a este enemigo maligno de tu pueblo. Y pedimos que envíes el Espíritu Santo a que tome la palabra en este momento, mientras nos rendimos como instrumentos para que tú hables por medio de nosotros y oigas por medio nuestro. Tu palabra. Y que a cambio nosotros la recibamos como viniendo de ti. Y salgamos hoy de este lugar sintiendo que hemos sido reajustados a la causa de Cristo, para que estemos en mejor condición para el servicio de esta noche y de mañana, por causa de la visitación del Espíritu Santo. Bendice a nuestros hermanos por todo lugar. Las iglesias alrededor del mundo que están presentando la palabra de vida en este día perverso. Sentimos que no queda mucho tiempo para trabajar, pues la noche llega rápidamente. Las nubes de guerra están flotando nuevamente. La maldad está a la mano. Y oramos que tú nos permitas trabajar como nunca antes. Y da reposo a nuestros cuerpos cansados, Señor. Y envíanos de nuevo a la batalla, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y oramos por su causa. Amén. 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 Así que, oremos ahora a nuestro Señor. Gabán. Habrá alguna petición en especial. Yo veo aquí muchos pañuelos. Levanten sus manos por las peticiones. Dios los bendiga. Ahora él, yo lo he conocido a él lo suficiente para saber esto. Que él ve todo a mano y conoce cada corazón. Y la única cosa que queda hacer es solo pedirle. Y usted créalo y acontece. Ahora ustedes crean mientras oramos. Padre Celestial, ahora estamos acercándonos al gran poderoso trono de Dios. Como seres mortales en un cuerpo natural. Sin embargo, nuestras voces hablan las palabras. Que llegan ante ese gran trono en algún lugar en las otras dimensiones donde está sentado Dios. Porque Jesús dijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y él nos pidió que no dudáramos. Sino que cuando oráramos, que creyéramos y recibimos aquello que pedimos. Y nos sería dado. Dijo, incluso puedes decirle a este monte, quítate. Y no dudas en tu corazón, sino creas que lo que has dicho acontecerá. Y puedes tener lo que has dicho. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Lo vemos día tras día. Y no hay error en tu palabra. Es porque no podemos estar en ese punto. Algunas veces nuestra fe no nos eleva hasta allí. Nos frustramos y dudamos. Pero en esta mañana estamos tratando de venir, Señor, con una nueva esperanza. Aferrándonos a esa línea de vida de Cristo y a su promesa. Y estamos entrando a la presencia de Dios por medio del nombre de Jesús. Señor, estoy seguro que tú conoces todas las peticiones que fueron dadas a conocer. Debajo de las manos que fueron dadas a conocer debajo de las manos que fueron levantadas en esta mañana. La mía también fue levantada. Y está constantemente levantada a ti, Señor. Porque soy una persona necesitada. Y yo ruego que tú concedas cada petición. Fíjate en ellos, Señor. Y responde a sus peticiones. Desde el más joven hasta el más anciano. Desde la mínima de las peticiones hasta la petición más grande. Entonces, Padre, responde a cada una. Te lo pido en el nombre de Jesús. Luego, Señor, recuerda la mía. Y yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos. Y por el conocimiento que tenemos de tu palabra. Y el entendimiento que tenemos del Espíritu. Y estoy constantemente orando que tú nos des mayor entendimiento. Para que no seamos una gente vana hinchada por ello. Sino una gente humilde. Para que el Espíritu Santo pueda usarnos. Para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora. Porque tenemos que estar en el lugar correcto. Para que acontezca. Y queremos estarlo, Señor. Si es una ama de casa detrás de la mesa. Si es para un hombre en la fábrica. Con una herramienta en su mano y un testimonio. Si es para el ministro en el púlpito. O el diácono o el síndico. O para el niño en la escuela. El adolescente en la discusión en la clase. Donde sea, Señor. Permítanos estar ahí en el momento correcto. Porque sabemos que tú lo prometiste. Y va a acontecer porque tú así lo dijiste. Y ahí está edificada nuestra fe. Ahora, Señor. Percibimos que no nos queda mucho tiempo. El tiempo se acerca. Y podemos sentir la niebla del espacio exterior a medida que entra. Sabemos que el juicio y la ira de Dios están listos para caer. Amén. Podemos sentir ya los efectos de ello. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes. Y ahora ayúdame, Señor, con este pequeño mensaje en esta mañana, como de 30 minutos, llamado Cuenta Regresiva. Ayúdanos, Señor, a entender exactamente dónde estamos. Y santifícanos ahora, Señor, quitando nuestros pecados y transgresiones. Y que no haya una sola persona aquí esta mañana que se pierda. Que cada uno esté listo. Y esté en ese gran círculo cuando nos encontremos del otro lado. Cuando se pase lista. Que yo escuche nombre tras nombre. Presente. Eso es lo que estamos esperando, Señor. Y el anciano será joven ahí para siempre. Transformado en un momento de tiempo. Inmortales estarán a su semejanza. Para resplandecer más que el sol y las estrellas. Como dijo Daniel, los que enseñan a muchos hacia la justicia, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero escuchamos lo que tú dijiste al profeta. Irás, Daniel. Y reposarás en tu heredad. Pero en aquel día tú te levantarás. Oh Dios, permítenos ser contados dignos por medio de la sangre de Jesús. No reclamamos méritos propios. Pero por medio de sus méritos, que seamos dignos de pararnos en aquel día. Mientras confesamos nuestro mal. Y deseando pararnos en su justicia. Con el profeta Daniel y todos aquellos que estarán presentes cuando las recompensas sean dadas. Hasta entonces, Señor, haznos instrumentos en tu mano. Haz nuestros oídos instrumentos en esta mañana para escuchar la palabra. Haz mis labios instrumentos para hablarla. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que nuestro entendimiento Entienda la voluntad de Dios. Amén. 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 Amén.